Chita Arisaga acaba de alumbrar a su pequeño bebé, está ya en labor de parto, ha tenido a su bebé de una forma sorpresiva, ha estado en constante comunicación con sus seguidores, con quienes ha tenido bastante acogida ella y su esposo, y por supuesto vamos a ver las imágenes en primicia aquí en No es Chisme, veamos cómo fue esta llegada, este fue el video que ellos mostraron en sus redes sociales, ella y su esposo, ahí estamos viendo ya la manito del bebé, es un varón como lo habíamos anunciado hace mucho tiempo acá, ella a través de las redes sociales pudo compartir este momento mágico y pues obviamente lo hizo de forma natural, Mayida colocó en el pie del video, gracias Dios, bienvenido al mundo mi amor, 11 de diciembre del 2023, el día de ayer ella alumbró a su pequeño, a su primogénito, al que tanto esperó, con el que tanto soñó, recordemos que ella desde que tenía su relación con el ecuatoriano Anthony Swag, pues siempre tuvo esa idea, siempre tuvo ese sueño de poder tener un bebé, la verdad es que es magnífico todo lo que ha logrado, no solamente a nivel profesional, que ya se decía, lo tenía todo, sino que también ahora pudo cristalizar el sueño personal, de mujer, femenino, de ser madre, y es algo muy bonito, hay muchas parejas que este año 2023 pudieron cristalizar sus sueños de convertirse en padres o madres, y eso es muy bonito, una de ellas pues es Mayida, quien tal vez no había mucha fe o se veía muy oscuro el camino de ella en el ámbito maternal, sin embargo, con BJ, pues lo ha logrado, ha estado ya con muchos cuidados desde que se enteró desde el día uno, estuvo ella cuidando este embarazo, porque era algo que ella deseaba con todo su corazón, y pues obviamente le deseamos lo mejor a Mayida en esta nueva etapa de su vida, que su bebé ha llegado desde el cielo, una bendición para ella, ha venido ese bebé con el pambas del brazo, muy esperado y muy querido, no solamente por sus papis, sino también por todos los fanáticos, que han estado al pie del cañón en la carrera de Mayita, felicidades mi querida Mayita, que tengas muchísimo éxito como mamá, y por supuesto que te depare Dios un futuro brillante, comenta y felicítala en la parte de aquí abajo, por supuesto comparte este contenido en tus redes sociales.